Una nueva semana de Champions League y arranca con novedades para el Paris Saint Germain. Messi es víctima de dolores musculares y dolor de rodilla, ya vimos sus molestias en la primera mitad ante Lille por la Liga de Francia. Ahora el PSG no quiere arriesgar con el argentino, por lo que lo reserva del cotejo de Liga de Campeones que disputan este miércoles de visita ante Leipzig. La intención del PSG es preservar a Messi que vuelva sin prisas para el día sábado por la Liga 1 de Francia ante el Bordeaux de visitante. Por esta razón Messi no ha sido convocado y a la ausencia del argentino se une en la de Sergio Ramos que sigue sin tiempo definido para volver a las canchas y la ausencia también de Di María que cumple tres partidos de suspensión en las Champions. Asimismo el PSG recupera a Kylian Mbappé y en la jornada de liga francesa fue baja por infección. Ahora el jugador ya estaría recuperado y dirá presente en el ataque del PSG en su visita a Alemania. ¿Se acuerdan de las molestias que el Kun Agüero tuvo este fin de semana? Pues el argentino no solo será baja para este miércoles sino por tres meses. Se le ha detectado una arritmia cardíaca por lo que tiene que ser tratado en este lapso de tiempo para ver cómo evoluciona. El jugador se encuentra estable fuera de cualquier peligro y dejó un mensaje en Twitter agradeciendo por el cariño y el gran apoyo que he recibido en estos momentos complicados. Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte. ¿Recuerdan al Newcastle, el nuevo equipo más rico del mundo? Pues bien, los nuevos dueños siguen en busca de un técnico que se haga cargo del megaproyecto y uno de los que están en la lista es Unai Emery, el actual técnico del Villarreal de España. El diario de Time Seed Athletic aseguran que Emery es el favorito para tomar las riendas del Newcastle. Emery ya tiene experiencia con esos megaproyectos, recordemos que dirigió al PSG y también conoce la Premier League a la perfección por su paso por el banquillo del Arsenal. Se dice que el Newcastle estaría dispuesto a desembolsar hasta 6 millones de euros al Villarreal para que libere a Emery y pueda fichar por el Newcastle. El nuevo equipo más rico del mundo al parecer empieza a ser de las suyas en el mundo del fútbol.